Hola amigos empresarios, nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que a mí en lo particular se me hace muy interesante y es para ayudar a todos aquellos empresarios que tienen problemas en su negocio y que quieren identificar las causas que realmente están afectando y por los cuales no les permite crecer adecuadamente. Hoy vamos a comentar la famosa gráfica de pared, aquella que muestra todo lo que es un concepto de 80-20. Y para esto vamos a comentar lo siguiente. En 1909, Vilfrido Pareto publica un estudio donde se da cuenta que el 80% de la riqueza se encuentra en manos del 20% de la población. A raíz de esto, identifica que la mayoría de las causas son consecuencias de un 20% de todos aquellos efectos que la afectan y crea la famosa curva ADC o diagrama de pared. Y para esto dejen de comentarles el siguiente ejemplo. Si tú quieres ver el porqué se está disminuyendo en tu negocio todo aquello que afecta a los clientes, lo primero que tienes que hacer es graficar a través de una encuesta que en lo personal yo te recomiendo que sean por lo menos 50 aplicadas a los clientes cuáles son aquellos problemas que identificas. Y en este ejemplo vamos a hacerlo de una manera muy práctica. Realiza una encuesta sencilla y por ejemplo en esta encuesta considera los puntos importantes por los cuales los clientes han dejado de asistir o que de alguna manera están inconformes. Y resulta que debemos de considerar por lo menos conceptos básicos. La atención de los meseros, el estacionamiento si es un factor importante, la limpieza de los sanitarios, la comida fría o también el hecho de estar esperando una mesa para poder sentarte y probar los alimentos. Resulta que cuando aplicas tú el diagrama de Pareto vas a encontrar que la mayor parte de los problemas es la atención de meseros. La siguiente parte son los baños sucios, la comida fría, la falta de estacionamiento y la espera para ser atendidos y poderte dar una mesa resulta de que no son tan importantes. Cuando la gráfica te muestra esto, tú debes de abocarte a todos aquellos que realmente tienen importancia y que afectan tu negocio de manera sensible. Por lo cual si identificaste que de estos 50 encuestas la mayor parte es la falta de atención de meseros o los baños sucios, podrás entonces pasar al siguiente esquema. ¿Y cuál sería el siguiente esquema? Hay que elaborar un plan, un plan de corrección. Este plan de corrección tiene que generar ideas y tiene que generar cambios y para esto si es necesario entrenar al personal deberás también ponerte a hacerlo. Lo siguiente, una vez identificando el problema más grave o los dos problemas que resuelven el 80% de las inconformidades, coméntalo con tus colaboradores. Haz una junta, siéntalos y realiza un esquema de ideas que ayuden a mejorar. Probablemente sea la aplicación de las 5S, probablemente tengan que tomar un curso de servicios y atención al cliente, pero esto detállalos en tu plan. Propone un calendario servicio de fechas de solución y este calendario dale seguimiento a través de nombrar un responsable por cada una de las áreas en las cuales te estás enfocando. Después de eso, considera un esquema donde ubiques un indicador de seguimiento. Por ejemplo, volver a hacer una encuesta y ver qué tanto se ha incrementado la buena satisfacción en la atención de los clientes. Que también genere una buena satisfacción por parte de que los baños no estén limpios, estén pulcros. Esto te ayudará mucho para realizar la aplicación de esta gráfica de Pareto, no únicamente en la parte de servicio al cliente. Lo puedes aplicar, por ejemplo, en las ventas. Qué productos se venden más, por qué se venden más y qué nos conviene donde debemos de enfocar nuestros esfuerzos. El control de los inventarios, identificando qué productos tienen mayor desplazamiento y qué productos no lo tienen tanto. También ahí podrás encontrar y buscar medidas para reducir inventarios obsoletos. O también el esquema de tus gastos. ¿En qué estamos gastando más? ¿Por qué lo estamos llevando a cabo así? ¿Y qué tenemos que hacer para disminuir esos gastos? Esto ayudará mucho a que los problemas se vayan reduciendo. Recuerda, lo ideal es ir partiendo paso a paso. No puedes cambiar el negocio de manera inmediata. Esto te va a ayudar mucho para ir enfocándote en diversas áreas del negocio y que el negocio poco a poco sea exitoso. Amigo empresario, si te gusta este vídeo y crees que lo puedes compartir con algunos empresarios que realmente tengan este tipo de problemas y no saben cómo corregirlos, ayúdalos y compárteles este vídeo. Nos vemos la próxima semana. Estamos en redes sociales.